Permiso, doctor. Bueno, amigo, porque yo no quiero entrar. No, 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 no. Pero, ¿qué tenés que tengo? No, 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 no. Cásate. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Conocido, me gusta y me gusta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te siento? Gracias, doctor. ¿No me siento? Sí, gracias. No responde yo. Bien. Si ustedes han llegado a mi consulta es porque tienen un problema. Todo el mundo tiene un problema. Sí. Así que yo quiero que se suelten y... ¡Pekonita, Ketón! ...se entregan a mí y me cuentan qué les pasa. ¡Ay! ¡No! ¡Cótale vos, Cholo, a mí me van a ver cuentas! ¡No, no! ¡Argh, Dietón, cántale tú! ¡Dile tú, cuéntale tú! Yo no te deje que le cuentes vos, por favor, Cholta, yo soy muy con vosotros, soy muy tímida, Cholo! ¡Ah, qué tal! ¡Cúntale tú! ¡Perdón! ¡Cholo! ¡No me crees qué! Germán, porque lo he acostumbrado llegan muchosríos Bueno, tenemos cierto tipo de problemas, doctor. ¡No me da vergüenza! El problema es que el profesional y la muchacha tiene que ver problemas acá. ¿Usted es bueno? Doctor, tenemos problemas para hacer el amor, doctor. ¿Así no? ¿Y cuál es lo que se va a hacer? ¡Y ella! Estoy viendo que esta es una restricción hormonal crónica dual. ¡Yo lo que te hiciste! ¡Yo te tengo que tomar las vacunas! ¡Yo nunca me he hecho que te voy a hacer! No, no, por favor. Esto es un problema químico, es un proceso. ¡Ah! Es un proceso químico de la audición química eterna, fasológica en cada vértebra. ¡Yo te dije que no podías comer eso! ¡Ah! ¡Soy un profesional! ¡Qué brazo! ¡Ah! ¡Esto requiere amor! ¡¿Sí? ¡Cuánto? ¡Amor! ¡Tú me serás malo, por favor! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Soy aquí! ¡No se va a ir mal! ¡No se va a ir mal! ¡No se va a ir mal! ¡Pávor! ¡Tú me serás malo! ¡Sientas! ¡Tú me serás malo, por favor! ¡Está muy tímido! ¡Pávor! ¡Tú me serás malo! ¡Pávor! ¡Tú me serás malo! ¡Pávor! 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 Estamos cineado! ¡Toma mal! ¡Mires! 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 ¡Lucas grupo! ¡¡ Estiré una volta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos un poquito! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Vámonos un poquito! ¡Mira! ¡Mira! ¡No goes tome! ¡No gogo! ¡Nおい! ¡Yo estoy solo! ¡Queese! ¡Quiero ver! ¡Por favor! ¡No voy ¡AVIOL! ¡Eh! ¡No puede serlo! ¡No te he enseñado, santa! Me ha agregado. ¡No lo he agregado! ¡Doctor! ¡Seis! ¡Seis! ¡No me dier, Doctor! ¡Yo no, no, no! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ay, colo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Oh! 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 ¡Espera! 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 ¡Es aberaú! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasa, amigo! ah 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 como ah ah ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Adelante! Lo que es tú. ¡Ah! Sí, abrazo el escoro, adelante. ¡Sí, ya se me dan! ¡Y eso me dan! ¿Verdad? Si, el tratamiento resultó. Y sí, doctor, son las personas que entraron hace un rato, tímidas, separadas, que no adaptaron, se sienten, extraordinariamente bien y lidiado, doctor. Bien, súper bien, relajada. Qué bueno, son 10 mil pesos. Encantado, doctor. Sí, sí, aquí está, doctor. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. La boleta es muy importante. ¿Perdón? La boleta es muy importante. No hay problema. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Me la hace a mi nombre, Riquelme, por favor. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Es 65 años. Gracias, doctor. Espero no volvemos ahora, no porque me caiga en marcha, no porque ya está en sanado. No se preocupe, doctor, cualquier cosa vamos a volver. Hasta alguna vez. Adiós, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Vamos, querida? Sí, doctor. Sí, doctor. Nada, muy bien. Adiós, doctor. Gracias, 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 doctor. Yo pasaba, ayer, me saltó un paso importantísimo en lo que es la relación fibrocial dual. La fibrocial dual. Pero lo vamos a ir a la lectura. No se preocupe, yo tengo estudios, recuerden que estudié, acerca de sexo en muchos lados. Tivo, la selicuente. Me suena aquí de... Tivo, la selicuente, fibrocial dual. Sí. Lo estudié en la universidad de su nida, de su nida. No, no, no. Estudié problema. No, su nida, en España, en España. A ver, doctor, ya. Sexo en la vejez. En San Riquel, no una universidad maravillosa. Ah, no, no, yo no sé si es mi amor. Fibrocial dual. Fibrocial dual. Fibrocial dual. Fibrocial dual. Es fantástica esa. Es fantástica. Cuando se tiene demasiadas ganas, eso lo estudié en San Juan. Ajá. Y todo ya está dispuesto. Y el tratamiento, ¿no? Aparte del tratamiento, aparte del tratamiento, el champán francés. Qué lindo. Que se cuida en el corcho, que no se abre inmediatamente. No, 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 no. No se pasa nada. ¿Qué vemos? No, 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 no. Para mí, señor. Para la mamá. ¿Cómo se va usted el tratamiento? Fibrocial dual. Por favor. Salud, mi amor. Salud. ¿Y ahora qué? Gritamos. Gritamos, por favor. Gritamos. Bravo. Comienza el paso que me había saltado. Y seguimos. Seguimos. En el tratamiento que se me hace un borde. ¿Cómo se va? Ya se han preparado, doctor. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá, señorita. La mamá. Oh, sí. La mamá. Se empieza a sentir. Ya lo estamos sintiendo, doctor. Mírese. Lo estamos mirando. Mírame. Mírame. Mírame la cosita. Mírame. ¡Mírame la cosita, doctor! ¡El choradén! ¡Présense con pasión! ¡Vapación! 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 ¡Vapá. ¡Oh! ¡Me parece que yo a un slowly ida! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Es una espuma! ¡Es una espuma! ¡Se una espuma la destina! Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.